1, 2, 3 2, 3, 4 3, 4 5 6 7 8 9 9 10 10 12 13 14 15 16 15 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 22 21 22 22 23 23 24 25 24 25 25 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 28 29 29 30 30 29 30 31 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!